son casi las 11 de la mañana vamos a tumbar unos aguacates aquí ahora estamos recogiendo habichuelas y quimbombos será como está madurando el cafecito el primero que salió ya éste lo vamos a recoger hoy para hacer una taza mira como estaba hierba aquí ya esto hay que caerle esta semana con la máquina pero mientras esté lloviendo así terrible como se ha puesto el cafecito ahí está la habichuela lo que se le está recogiendo habichuelas es lo más grande mira el largo, esta la está mojando para semillas mira el largo de la habichuela esto rinde que es un fenómeno tiene casi un metro y ahí recogimos una cubeta de guayaba mira que buenas están y hay como tres mazos de guayaba mira para estas aquí vamos a tener las guayaba el año entero esta tiene un metro y al menos las estamos dejando para las mejores para semillas ahí están las matizas de tomate que sembramos ahí están las matizas de tomate que sembramos vienen cogiendo aquí le hicimos una empalizada para el sol mira que bonita está sembrada por allá y ahí está maelo metido adentro mira que grande se ha puesto la yuca es que la ha llovido mucho se ha llovido mucho se ha llovido mucho se ha llovido mucho se ha llovido mucho casi tres metros de altura se ha llovido mucho se ha llovido mucho se ha llovido mucho se ha llovido mucho aquí tenemos un surco sembrado aquí queda un melón vamos a recogerlo a ver como está este está especial este está especial este está especial río le ha traído a Marta en estos días vamos a ver si hay algún aguacate eso es que están bajitos a mover dos o tres para irlos probando yo la dejé a Marta en el cuerno la llevaste no, ya lo cogí ahí coge para ti y lleva eso ay hazlo como está esa mata el café para allá abajo no, fácil ya esta ahorita empieza a madurar esta es de las que parió al principio mira como está ese matario abrigo ya mira como está ese matario aquí están las matas que estamos echando para poder injertar después los patrones buenos aquí tenemos las motorinas del parqueo de la sombra esto da gusto verlo cuando uno viene aquí porque ve las matas que se desarrollan por día me da clase de grano que tiene esta mata y esto que parió dos o tres varetas los hijos que tiene abajo los matamos ya todos te empiezan a parir el año que viene pero ya hay alguno que está empezando a madurar ya tremendo grano duro mira esta es de la clase esta es de la buena 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 y esta salió aquí yo la fui acomodando y tiene cualquier cantidad aquí ya la mata de caritel que la desgajamos toda para acá para que llegue a la sombra o para que para que entrara el sol ya se estaba pudriendo toda la hoja y toda esa hoja la dejamos después cogemos dos palos ese y lo cogemos para cocinar en mango el año que viene y aquí tenemos plátano para coger mañana nos vamos a llevar dos o tres recinos plátanos frutti y viandas y aquí está el plátano nuevo y las matas de café nuevas mira que clase de recinos plátanos está agotando la mata esta y este hay que volver a pasar la máquina hay el pata bajito aquí para que volver y se la pasar otra vez ahora con el agua esta que está acá hoy mismo ya desde las 10 a la mañana tú estás nublado aquí mira ya este ya está para cortar casi este es plátano no ya este está bueno para hacer chicharrita y para comer como si fuera fufu como si fuera fufu